Bueno, y es que de enero a la fecha la Policía Nacional Civil ha capturado un aproximado de 500 menores que han participado en hechos criminales. Al respecto, autoridades del Ministerio Público solicitan retomar la política criminal para atender este problema. Extorsiones, portación ilegal de armas de fuego, asesinato, asalto a mano armada y posesión de droga son algunos delitos más recurrentes, establece la PNC. Rodman Pérez, secretario de Política Criminal del MP, comenta que la estrategia que fue ratificada por los tres poderes del Estado indica las herramientas para evitar la incorporación de menores a grupos criminales. Por supuesto que preocupa profundamente porque es el resultado de muchos años de falta de oportunidades que nuestra niñez y nuestra adolescencia tenían. Hoy tenemos el resultado y sin duda nos alarma ver a niños y adolescentes participando en acciones delictivas que son graves. Pero cuando en realidad, históricamente en nuestro país, y ojalá que también haya una intención de impulsar acciones como las que plantea la política criminal democrática, acciones que van precisamente a orientar las decisiones y la ejecución de proyectos de desarrollo social enfocadas en la niñez y la adolescencia, oportunidades de educación, de salud, de vivienda digna, de trabajo, de capacitación, porque hoy es el resultado de lo que en la parte de prevención pareciera ser que necesitamos seguir trabajando y fortalecerlo.